Miren, no me acuerdo si ya les enseñé esta. Es nada más así una bolsa, tiene como un cierre aquí arriba y luego tiene el compartimento, esto de aquí abajo, es una Michael Kors, me hace preciosa, está diferente, 120 dólares por esta y creo acá la tienen en otro color, miren, aquí la tienen en verde por 120 dólares también, exactamente la misma cosa. Esta se me hace preciosa, es una GKNY por 60 dólares. Está muy raro, están súper bajos, de repente sí había bolsas y de repente se dieron el bajón, esta es una negra y creo que no tiene precio, no, no tiene precio. Pero vean, se mira como azul marino, pero es negra, está muy bonita, pero miren nada más, esto es lo único, es el único estante de bolsas que tenemos aquí ahorita y la mayoría de tiendas de repente se puso así. Voy a andar hoy por toda la tienda, pero ando buscando blusas ahorita para una de mis clientecitas y miren, me encontré la Michael Kors, pero ahora en azul, este es un tamaño extra chico y creo que aquí lo tienen en naranja, pero nada más. Para las que les encanta traer el logotote de Michael Kors escrito en toda la ropa, están súper diferentes, ¿verdad? También esta es extra chica y cada una de ellas por 20 dólares y 20 dólares. Original estaban en 68 dólares. Miren, estas son las cosas que les digo, que me estamos mirando ahorita mucho en Ross. Aquí está esta guía, es por 12.99, es toda blanca, que creo que me la voy a llevar. Y vean, aquí está esta, que en la Burlington les hubiera costado por 15 dólares, pero Ross se las compró y ellos las están vendiendo por 13 dólares. Así que, como pueden ver, mucho mejor el precio de la Ross. Bueno, pues yo prefiero este precio, apagar ese. Una Tommy Hilfiger diferente. Me trabé un poquito ahí. Este está por solamente 15 dólares, precio original 40, pero vean, es tamaño mediano. Está llegando así mucho lo rosadito de Tommy Hilfiger, 25 dólares por esta sudadera. Es así, con su gorrito, pero en rosadito. Este es color, digo, es tamaño mediano, color mediano, color rosa y tamaño mediano. Vean nada más. Me encanta. Ahorita acabé de agarrar otra rosita. A ver, déjenme aquí. Por aquí la he de tener. ¿Qué se me hizo? Divina. Vean, con las manguitas abombachaditas. Creo esta ya tiene dueña, porque alguien me pidió blusitas así. Alguien me mandó la foto de esta. Esta es de una MicroCourse por 20 dólares. Y aquí la encontré. De repente, sí. De las fotos que me envían de otros videos, hay veces que sí encuentro las cosas que me piden. Muchas veces no se encuentran, porque son fotos que he mirado en otros estados o videos de otros estados. Déjenme quito el estrellito para que la aprecien. Vean nada más. 20 dólares. Por este colorcito. Creo que me voy a llevar, no sé si llevarme una extra. O las dos. Le tengo que empezar a hacer casa a mi intuición de llevarme extras, porque muchas veces las quieren ustedes. Y así ya no tengo que echar otra vuelta medianas. Me las llevo las dos. Vamos a mirar la sección preferida de todas ustedes. Las bolsas. No entiendo por qué les encantan tanto las bolsas. Vean, aquí está esta mochilita. Es así. Es marca Guess. Floreadita. Como me las han estado pidiendo tanto, tanto estos días. Miren, esta de que está aquí atrás también está preciosa. Déjenla pongo aquí para poderles enseñar el precio. Esta es de 40 dólares. Floreadita. Y vean esta que está aquí atrás también. Esta rosadita. Es así. De esta, esta creo que usaría más esta yo. Esta es de 40 dólares. Me encanta la cadena. Vean, aquí hay otra atrás, pero no sé qué marca será. No es marca reconocida. Y luego aquí veo otra atrás. Esta sí es, ya sé qué es. Es una Tommy. Así. De 27 dólares. Así es como se mira. Y es nada más de... Oh, se puede cruzar. 26 dolaritos. Y vean, se puede cruzar. Es nada más de una correa. ¿Verdad? Es así. Y se puede cruzar para este lado o para este lado. Está diferente. Creo que esta me la llevo. Porque yo pienso que a alguna de ustedes le gustaría. Aquí hay otra Guess. Pero esta es cafecita. Nada más como un color mocha por 40 dólares. Mocha. Mocha, mocha. Vean cómo tiene sus agarraderas. Muy, muy bella. Y luego aquí atrás está esta. Dejen. Ya ven que todo está mal acomodado aquí. Vean. Aquí está esta otra. Esta es de 40 dólares también. Con sus agarraderas. Como un rosita palo. Muy bella. Es de 40 dólares también. Está bastante grande la bolsita. Aquí hay otra un poquito diferente. Les quiero ir enseñando lo que no hemos mirado. Porque pues para qué me las traigo y les repito todo. ¿Verdad? Vean. Esta tiene dos cierres o tres compartimentos. Que tiene siendo este del centro y los dos de al lado. Pero solo que tengo el precio para acá, para arriba. Porque no se lo veo por ninguna parte. Vean. No tiene precio. Pero también está, está bella. Está un poco diferente. Y aquí tenemos más. Esta parece que ya se las había enseñado en una compra que hicimos. Que era una compra de casi la mayoría puras bolsas. Y vean. También le quitaron el precio. Dios mío. No podemos mirar precios porque se los quitaron. Bueno. Aquí está esta. Esta es una Tommy Hilfiger. Mochilita todo negro. Esta está por 35 dólares. Precio original 108. Pero es toda negra. Otra Tommy Hilfiger. En la parte trasera. Uh. A ver. Déjenla saco. Me gustó eso que miré. Vean nada más. Qué bonita. Esta. Vamos a ponerla acá en el carrito para poderla examinar muy bien. Esta es de 28 dólares. Se agarra así del bracito. Pero miren qué bella. Me encanta la hebilla. No sé. Se mira muy. Muy para cuando ando no. Muy bien vestidito. Con unos bonitos tacones. Vean nada más. No sé si llevarme también esa. Porque está diferente. Me gustó. Esta es la que había mirado yo en otra tienda. Que les dije que está diferente. ¿Verdad? Es una Guess. Este es de 25 dólares. Un poco diferente. Que me llama la atención. Igual que esta. Que les acabo de enseñar hace ratito. Es una Guess como de charolito. Pero miren. Como tiene aquí su agarradera. Tiene cadenitas. Tiene un tarjetero. Por 33 dólares. Ahí está el precio. Déjenme ver si la puedo abrir. Está divina también. ¿Saben qué? Me están gustando estas bolsitas. Miren. Así es de la parte de adentro. No es muy grande. Pero está preciosa. Aquí está. Me encanta. Nada más se oye la tronadera. De las cositas que les ponen. Para que no se la roben. Las alarmas. Por todas partes. Vean. Esta es una chameja figure. Tiene su monedero aquí. Y esta es de. Si puedo ver el precio. De 30 dólares. Está diferente. Es una chaul grande, pero esto es lo que la sé. La sé, pues, mirarla, llamar la atención. Vean, aquí hay una bebé, como de charol. Déjenla saco también. Vean. Así es, con un cierre en el centro. Marca bebé, 30 dólares por ella. Está preciosa. Otra que me llamó la atención es esta Tommy Hilfiger, negra de un lado. Y bam, por los lados, vean. Luego negra del otro lado. Y esta hasta trae su cadena para hacerse crossbody. Vean nada más. Aquí está la correa adentro. Y esta, vamos a ver cuánto es el precio de ella. Esta es de 28 dólares. Está muy bueno el precio, ¿eh? 109, 108 digo al principio, pero por solamente la cantidad. Esta de 28 dólares. Aquí está. Y esta que me acabo de encontrar. Ahora en rayadito. Pero es idéntica a la negra que agarramos. Esta está en 28 dólares también. Me encantan estas. La verdad. Siento que están preciosas y el precio está muy razonable. Otra guess en todo café. Un café oscuro chocolate. Vean, este está por 40 dólares. Un compartimento y dos al lado. Creo que los de al lado son botón nada más. Sí. Con su correa ajustable. Y sus agarraditas para usarla de bracito. Como dije, 40 dólares. Aquí está otra un poquito diferente de solamente 18 dólares. Tommy Hilfiger, dos compartimentos, crossbody. Pues mis amigas. Vean, hoy estoy en la semana que les dije que no iba a tomar compras para nadie porque la chiclecito quiere que le dé todo el tiempo posible porque es la semana de su cumpleaños. Me le escapo en las mañanas a grabar videos. Ayer no me le pude escapar porque ya les contaré más al ratito pues. Pero no me pude escapar así que no hubo video ayer. Pero hoy me volví a escapar. Pero miren, ando aquí y estoy encontrando tanta bolsa bonita y siempre digo lo mismo. Cuando miro cosas que pienso que les van a gustar no me las llevo y luego me las piden y ahí vengo de regreso para atrás a la tienda. Así que le voy a hacer caso a mi intuición y me voy a llevar varias de estas bolsas a ver. Va a ser un cale, a ver si sí estoy en lo correcto yo de que les van a gustar. Así que si miran algo en este video, díganme y pregúnteme y a lo mejor me lo llevé, ¿ok? Pero déjenles enseñar otras cuantas bolsitas que me encontré que me encantaron. Vean, oh Dios mío, oh Dios mío, miren esta belleza. Se mira como que es rojo entre rojo y rosadito, pero es rosadito. Y aquí lo dice, dice que es color pink. Vean nada más, ahí dice pink. Así que es rosadito. Mis ojos no me estaban echando mentiras. Si tiene rosadito en él, es de 40 dólares con cadenas. Vean, así tiene su correíta. Y este trae un cierre en el centro y luego trae dos compartimentos, parece que de botones. Así que creo que, vean. Vean nada más. Se me hacen bellas. Están diferentes esas. Así que creo que, que me voy a llevar algunas. Pero es que miren, ya llevo el carrito lleno de cosas que me he encontrado que pienso. No, quiero hacer el cali. Y vean esta de aquí. Esta también. Creo que está bellísima. Diferente. Me encanta cuando tienen las franjas así. Y esta está por 26 dólares. Y luego, miren, aquí está. Esta rosadita que también se me hace preciosa por solamente 18 dólares. Ahí está. 18 dólares. Tommy Hilfiger. Otras Tommy Hilfiger. Ah, esta también, miren. ¿A poco no? Son bellezas. Esta es de doble cierre. Es así. Y es de 19 dólares. Y miren esta. Nada más. Qué preciosura. 25 dólares por esta. Es igual que la gris que miramos allá. Así como alargadita. Pero en rosadito. 25 dólares. Marca Guess. Y acá hay más. Como pueden ver, hay bastantitas aquí. Les digo, estas tiendas puedo venir ahorita y encontrar toda esta variedad. Y vuelvo mañana y ya no hay nada. Así es este tipo de tiendas. Miren, acá está otra rosadita aquí en la parte de atrás. Rayadita. Pero está bastante grande. 28 dólares por esta. Ay, ay, ay. Quiero más dinero para comprar todo para ustedes. Y luego voy a darle la vuelta a las cosas acá de este lado. Y miren lo que veo aquí. Iba para el otro lado de las bolsas. Cosmetiquera. Betsy Johnson. 17 dólares. Colorífica. Preciosa. Está bella. Está diferente. Pero para el tamaño, para la cosmetiquera que es. Ya me imagino el maquillaje que deben de tener. La mía lleno yo creo una bolsita así. Casi no uso tanto maquillaje. Vean esta Tommy Hilfiger. Por 17 dólares. Es así. Y luego aquí creo que atrás miro otra Betsy Johnson. Vamos a poner esto para abajo para poderla sacar. Y sí es otra Betsy Johnson. Vean. Es así. Tiene parece que tres. Esta es de 20 dólares. Y luego aquí está otra pero en floreadito. ¿Cuánto cuesta esta? Está un poquito más, menos llamativa que la otra. 17 dólares por esta. Pero aquí está esta otra Tommy. Que es así. 18 dólares por esta y trae dos. Y vean. Esta también. Qué bonita. 8 dólares pero no creo que sea marca. Así que digamos súper reconocida, ¿no? ¿Qué otra? Esta es de... 15 dólares. Y es Betsy Johnson. Qué bellísima. Para las que les gusta lo floreada. Es como andar mirando, buscando entre todo lo que ve hasta la parte de atrás para poder mirar. Mira, ya miro un set de brochas súper grande. Es de 32 brochas. Son para maquillaje. Espérenme poquito. Oh. Dios mío. 20 dólares por todas estas. Y son marca Vivitar. Vivitar. Dice Simply Beautiful. Vean nada más. Para las que toman lo de hacer maquillaje como un arte. Vamos a ponerle igual como esta. Ahí está. Bueno. Veamos las últimas bolsas y ya nos vamos a grabarles otra sección de la tienda. Vean esta Steve Madden con cadenita aquí. Por solo 20 dólares. Que también está bellísima. Para las amantes de lo gloriado. Aquí hay otras. Una de estas Aldo doble cierre por 31 dólares. Es así. Y luego aquí hay una en blanco. Marca Guess. Vean. Esta es de 40 dólares. Uff. Ya empezó a gritar algo allá. Una de las alarmitas. ¿Qué más miramos que está bello? Todo está bello, ¿verdad? Miren aquí está otra. Igual que la rosadita que habíamos mirado ahorita. Pero este es como un color como metálico, ¿verdad? Rosadito metálico. Por solamente 40 dólares. Perdón ahí déjalo. Justo. Gracias. Gracias. Gracias.